Hola, qué placer saludarle desde el propio SEC de Notisur, nuestro espacio informativo por excelencia del canal Perla Visión. De lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde, usted podrá conectarse con el panorama informativo de Cienfuegos. Acompáñenos. Usted puede conectarse con la información a través de la vía tradicional, pero también por nuestras redes sociales. Síganos en nuestra página institucional de Facebook, también en mi cuenta en X, arroba Mayelin del Sol y por supuesto en Instagram.